Cuando pienso en el campeonato del 2012, me acuerdo el final del 2011. Jugando en la parte de abajo de la tabla, nos salvamos del descenso en las últimas dos fechas. Estábamos pasando por un mal momento. Yo me salía del estadio, me salía llorando, porque era una cosa increíble que Cristal vaya a perder la categoría. Pero en el momento en que el club entró en una etapa muy complicada, me llamaron, me llamó Juan Carlos Oblita, me llamó Echino Benavides, me llamaban los jugadores y me dijeron, compadre, ven en el vestuario, vamos a jugar un poquito. Yo soy muy bromista, ustedes me conocen, ya toda la hinchada de Cristal me conoce mucho. A mí me encantan los chistes, la broma y esas veces es bueno para relajar. Esta institución se unió tanto, encabezada por supuesto por Felipe, para buscar la forma de cómo hacer una familia. La hinchada fue el jugador número 12, porque el estadio, mira, está jugando la baja y el estadio lleno. Hicimos una gran fuerza, empujamos el equipo hacia adelante, empujamos a sus jugadores y a pesar de todas las críticas, de todo el mal momento que atravesamos en el primer año, Felipe salió parado. El club había perdido, con estos vaivenes institucionales y deportivos, había perdido mucha identidad. El gran acierto de Felipe en ese momento que fue decir, ¿por qué no nos apoyamos en aquella gente que ya hizo esto posible? Y así nació la raza celeste. Es una forma de ser, una forma de sentir, una forma de querer hacer las cosas. Que pasa por nuestra sangre, que es esa raza, realmente esa raza celeste, en la cual no solamente es jugar bonito, sino también luchar por los objetivos que uno se traza. Cómo tratar a la gente, cómo tratar a los jugadores, cómo tratar los problemas, cómo estar o tratar de estar siempre unidos para afrontarlos. Somos diferentes, con pasión y somos diferentes. La raza celeste, mi vida, significa todo. Piense en algo bueno de la raza celeste, eso acá. Creo que está ya en el ADN de nosotros, está en el ADN nacional. Yo lo siento como, hoy día él está dejando un trasatlántico, que cuando se fija una ruta casi no hay nada que lo pueda detener. Y la raza celeste es como el océano sobre el que este gran trasatlántico se puede movilizar. Conjugó tanta energía y tanta ganas de hacer las cosas que se vio reflejado en el campeonato. Algo que para cualquier jugador de fútbol o cualquier persona que está en el fútbol es llegar al objetivo máximo. Compartí cada momento, cada entrenamiento acá con los muchachos. Se disfruta el paso a paso. Cuando ya uno es campeón, lo único que queda es la fiesta. Salimos campeones porque, después de todo lo que habíamos pasado atrás, mi hermano, yo siempre miraba atrás en mi vida. Todo día miraba atrás lo que había pasado para seguir adelante. Por eso que ese campeonato del 2012, ¿cómo se llama?, lo festejamos a lo grande. Porque después de siete años campeonó de presidente el señor Felipe Cantuárez. Y en 2012 también estuvo marcado por un proyecto que Felipe impulsó y apoyó muchísimo. Que tiene como fin que el equipo profesional de Sporting Cristal esté nutrido por los jugadores de fútbol formativo de las divisiones menores. Felipe para mí marca ese punto de inflexión en la curva de desarrollo de Sporting Cristal. Me deja la aposta y yo voy a tener que seguir con esa curva. Quiero seguir con esa curva. Felipe representa una serie de cosas. Un tractor que empuja a hacer cosas. Yo tengo la percepción de que es un huracán. Yo creo que hizo un cambio radical. Lo que él siempre decía era que teníamos que llevar al club al siguiente nivel. La típica persona que nunca es suficiente. Con un objetivo muy trazado, que siempre consideré el éxito. Y nosotros detrás fuimos aprendiendo con todos los cambios que él hizo en este club. Esa visión, esa personalidad y sobre todo ese ímpetu de no esperar a que los logros lleguen sino que ir a alcanzarlos. Me parece que es algo muy positivo y muy bueno y que ojalá también deje escuela. Bien apasionado en lo que hace y bueno y eso es de loar. Fue un visionario para mí. Ha sido un placer compartir estos años con él y que ha sido un placer también haber logrado el objetivo en el 2012 que nos habíamos trazado todos. Le doy gracias a la vida por haberlo conocido. Su gestión ha sido buena. Y nos vamos a extrañar como lo queremos. Una buena persona. Te vas pero en nuestros recuerdos, en tus corazones siempre vas a estar presente. Hay que decirlo. ¡Gracias Felipe! Felipe Cantuaria es una relación antigua, una relación de un amor profundo que tengo por Felipe.